Bienvenidos una vez más a Economiar de Casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo aprenderemos a calcular la rentabilidad económica. ¿Qué es la rentabilidad económica? La rentabilidad económica, también llamada ROI, que significa retorno de la inversión en inglés, mide la capacidad que tiene la empresa de generar beneficios a partir de la utilización de sus activos. Es decir, relaciona los beneficios obtenidos por la empresa con el total de capitales invertidos, tanto propios como ajenos, que están representados por el activo total. Los beneficios que se tienen en cuenta para conocer la rentabilidad económica de una empresa son antes de haber descontado los intereses e impuestos correspondientes que la empresa tiene que pagar. Es decir, se utiliza el beneficio antes de impuestos e intereses, más conocido como BAI, cuyo dato se consigue a través de la cuenta de pérdidas y ganancias. Hice un vídeo explicando la cuenta de pérdidas y ganancias, el cual te lo dejo por aquí en las etiquetas. ¿Cómo se calcula la rentabilidad económica? La fórmula para calcular la rentabilidad económica de una empresa es la siguiente. Rentabilidad económica igual al beneficio antes de intereses e impuestos dividido entre el activo total y este resultado multiplicado por 100. Como ya hemos comentado, el BAI es el beneficio bruto, es decir, el beneficio que obtiene la empresa antes de descontar los gastos financieros e impuestos que tiene que pagar por desarrollar su actividad económica. Y el activo total se refiere a todos los activos con los que cuenta la empresa, este dato nos lo proporciona la empresa en su balance de situación. También hice un vídeo explicando este balance de situación que te lo dejo por aquí en las etiquetas. Ejemplo práctico del cálculo de la rentabilidad económica de una empresa. Imagínate que una empresa presenta los siguientes datos sobre su situación económica correspondientes a su último año. Ingresos totales de 300.000 euros. Unos gastos totales de 150.000 euros. Un activo no corriente de 350.000 euros. Un activo corriente de 250.000 euros. Y por último unos impuestos de 50.000 euros. Con estos datos y tras realizar un par de sumas y restas ya podemos calcular la rentabilidad económica de esta empresa. En primer lugar calculamos el beneficio antes de impuestos e intereses el cual será el resultado de restar a los ingresos totales los gastos totales sin incluir los impuestos. Por tanto realizada la resta nos da un buy de 150.000 euros. En segundo lugar calculamos el activo total de la empresa. Para ello sumamos las dos partidas de activo y nos da un activo total de 600.000 euros. Por último con las operaciones previas realizadas colocamos la fórmula y sustituimos los valores y nos quedaría que la rentabilidad económica es igual al resultado de dividir 150.000 euros entre 600.000 euros y multiplicado todo esto por 100. Por tanto colocamos estos datos en la calculadora y nos da una rentabilidad económica del 25%. Esta rentabilidad económica lo que nos está indicando es que por cada 100 euros que ha invertido la empresa ha obtenido un beneficio antes de intereses e impuestos de 25 euros. O dicho en otras palabras por cada 100 euros que ha invertido la empresa ha recuperado 125 euros. Ahora bien como puede aumentar una empresa su rentabilidad económica. Si una empresa una vez calculada la rentabilidad económica le da un valor bajo y lo quiere aumentar tiene dos opciones posibles. La primera de ellas es reducir los costes de producción para así aumentar el margen de beneficio. O si la empresa ve que no puede reducir mal los costes realizar un aumento en el precio de venta a sus productos. Y la segunda opción sería todo lo contrario es decir bajar el precio de venta a los productos que comercializa para que aumente la venta de unidades siempre y cuando sea mayor proporción que la bajada de precio ya que si no no se conseguiría aumentar los ingresos totales. Esto se denomina en economía como un aumento de la rotación. Si como es lógico dependiendo del sector de actividad en el que se encuentre la empresa deberá llevar a cabo una estrategia u otra para aumentar la rentabilidad económica. Si que es cierto por ejemplo que las empresas que cuentan actualmente con una competencia bastante elevada y su margen de beneficio es muy reducido la única opción que tienen para aumentar su rentabilidad económica y así ser más productivos es aumentar el número de productos vendidos a través de diferentes estrategias de marketing. Por último comentar que la rentabilidad económica va de la mano de la rentabilidad financiera la cual hice un vídeo explicándola que te lo dejo por aquí en las etiquetas y en el comentario fijado. Con todo esto me despido por hoy si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo te dejo dos vídeos para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de youtube. Por otro lado te agradecería que te suscribieras a mi canal si te he servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre cualquier duda o sugerencia por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo